Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les informo. Este miércoles la conocida red social Instagram informó que se encuentra trabajando en una nueva versión específica para preadolescentes. Esta nueva versión incluye la configuración de una cuenta nueva como privada por defecto y la implementación de una tecnología con la cual detener las interacciones no deseadas con adultos. Estas implementaciones se dirigen a los usuarios de entre 14 y 18 años y dependen en gran medida de la fecha de nacimiento que introducen cuando abren una cuenta nueva. A través de un comunicado, la compañía resaltó también las posibilidades de que usuarios mientan sobre su edad y que esas situaciones se escapan de sus manos. Por ello, están creando esta versión de la red social que pueda ser administrada por los padres o tutores y ofrezca contenidos apropiados para la edad de los menores. Yo soy Rosabel Melian quien redactó y narró para ustedes y me despido, pero les recuerdo que se suscriban y le den like a este video. Esto es Hormiga TV.